Hola gente, ¿cómo están? Somos Jericó, les queremos contar que el domingo 22 de mayo vamos a estar en Corrientes, llevándoles la presentación de hasta el final. Nos vemos todos ahí. Hace un montón de años que no estamos en Corrientes, así que vamos a volver después de un montón. Así que vamos a jugar con Corrientes, loco. Hacer el aguante.